Si hay una marca que para mí ya es la campeona del mundo, es Budweiser. Primero, ¿por qué? Porque es la cerveza oficial de Qatar 2022. Es la que se va a consumir en el mundial, en los estadios, y es la que ya se está vendiendo a nivel mundial, ¿verdad? Y otra, porque tiene a Leo Messi como embajador. Entonces, ¿qué dijo Budweiser? A ver, yo soy la cerveza oficial, y bueno, así como se va a vender en Qatar, quiero que en Argentina, en este caso, también sea la cerveza más vendida. ¿Qué hizo? Bueno, estamparle la imagen de Leo Messi como embajador mundial. Y de esta manera tiene ese detallecito, tiene esa pizquita de valor de que cuando pases por la góndola, bueno, te agarras una cervecita y tenga la imagen de Leo Messi. Bueno, así que es muy, pero muy buena la movida Budweiser de decir, yo soy sponsor y tengo al mejor, pero ojo, que también tengo el mejor sabor y quiero que vos la disfrutes con los amigos, con ese valorcito de tener a Leo Messi sentado al lado tuyo.